Yo ahora estoy enamorado y no se que tengo que hacer Porque conocí una mujer a la que voy rogando dos palabras Espero que me digan te quiero y ver que me ha aceptado, no quieres salir Yo quiero deslumbrarla cuando se lo pida, pues no soportaría alejarla de mí Tú respiras a mi amor, te doy mi corazón y no te has dado cuenta Estoy más cerca de ti, pues sueño con tu voz Sin casi controlar las ganas y un impulso de abrazarte siempre tú No sé qué puedo hacer, te quise escribir Pero una carta puede ser primaria en tu pensar Y esto es mi perdón, porque al volverte a ver Diré ya no te asustes con un beso Yo ahora estoy enamorado y no se que tengo que hacer Porque conocí una mujer a la que voy rogando dos palabras Espero que me digan te quiero y ver que me ha aceptado, no quieres salir Yo quiero deslumbrarla cuando se lo pida, pues no soportaría alejarla de mí Yo ahora estoy enamorado Yo ahora estoy enamorado María, 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 María Yo ahora estoy enamorado Y yo sé que tengo que hacer Hoy te conocí una mujer A la que voy jugando dos palabras Espero que me diga que quiero Y ver que me ha aceptado, quiere salir Quiero deslumbrarla cuando se lo pida Pues no soportaría alejarla de mí Yo ahora estoy enamorado Y no sé que tengo que hacer Siempre tú Yo ahora estoy enamorado